La Asociación de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil son los que hacen presencia en Ocaña para socializar el tema de la conservación de la cuenca perteneciente a Adamigüain. Ellos recibieron las iniciativas de los defensores del medio ambiente formando un tejido social para visibilizar y aportar a los procesos del cuidado de la naturaleza. El proceso de Adamigüain es conocido por la Red Colombiana desde hace muchos años y tenida en cuenta como una iniciativa comunitaria en pro del medio ambiente. Estamos acá hoy con el WWF para apoyarlos en el proceso de planificación de su reserva, que es una reserva muy grande, son mil hectáreas y pues venimos a como ayudarles y construir conjuntamente con ellos como van a ser, por decirlo así, van a ordenar su reserva, ordenar su casa. Es decir, eso se hace a través de un proceso que se conoce como la planificación de reservas naturales. Se realiza como un plan de manejo de la cuenca que incluye todo lo que conserva a su alrededor y con mirada hacia el entorno de la reserva y cómo se conecta con los predios a su alcance. Los planes de manejo para tener viabilidad se hacen proyectando un presupuesto y revisando de dónde pueden venir los recursos externos y también cómo ellos como asociación aportan a su proceso. Con esto también se busca que otras entidades contribuyan a que el proceso de la cuenca continúe para luego visibilizar los resultados durante cinco años.